¡Aza! 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 Y su gloria tocaré Y despreciaré mi corazón La tanta gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabarían mis fuerzas Soy yo como quisiera Decirte lo que siento Pero cuando lo intento Me faltan las fuerzas Entonces me arrepiento Nada tienes, nada es tuyo Eres pulmón y nada más Andaba yo en tinieblas Perentido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar mi vivir Sirviendo a dioses muertos Hecho por manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar tan solucido Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no No quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron Amanecer Con la textura suave y fresca de tu voz Y en tus ojos Y en tus ojos ve que no se apaga el sol Cuando los campos mueven sus hojas por ti Yo te quiero adorar Yo te quiero servir Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Pustrado a tu Para llegar hasta el final De mi camino Y así seguir hasta llegar Oigo su voz en el silencio Diciéndome que siempre estará ahí Entonces no hay por qué temer Si me llaman el loco ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado en un bade ¡Suscríbete al canal!